Querido estilócrata, la bota industrial, también conocida como bota de seguridad, es un tipo de cansado que pretende proteger al trabajador de los peligros de su oficio. Dependiendo de las diferentes áreas de trabajo, estos zapatos pueden ser llamados botas mineras, botas navieras, botas dieléctricas, botas farmacéuticas o botas ejecutivas. La concurrencia de las botas Kruggen en este mercado es tan enorme que puede transformarse en un genuino desafío localizar la mejor opción para nosotros, aquella que mejor se adecue a nuestras necesidades y agrados, transformando de este modo en un elevado y tedioso esfuerzo algo que debería ser un deleite, que es la adquisición de un producto nuevo. Las botas Kruggen te ofrecen un excelente confort durante tus rutinas laborales. Están fabricadas a 100% con piel, por lo que son muy suaves. En un inicio, cuando nos decidimos a comprar un nuevo producto, nos ilusiona la idea de la nueva adquisición, la posibilidad real de disponer de eso que necesitamos o queremos. Sin embargo, elegir bien el producto tendría que ser entonces algo muy placentero, pero puede volverse una labor bastante difícil debido a la cantidad de ofertas que encontramos en el mercado, haciéndonos desaprovechar un enorme tiempo y esfuerzo para atinar con la mejor elección. Surgen las incertidumbres acerca de cuál será la mejor bota Kruggen de entre todas las opciones disponibles y cuál se adecuará mejor a nuestra necesidad, e incluso si la concordancia a calidad-precio es la justa. Pero no importa qué modelo elijas, ya que gracias a la calidad de sus materiales y sus cortes cómodos, Las botas Kruggen son perfectas para caminar por tierra, piedras, arenas y demás superficies. Son esenciales para largas caminatas u horas de pie. Están diseñadas con una suela de hule de gran durabilidad. Poseen un forro textil para un mayor confort al ver la pisada. Como ajuste, cuentan con agujetas acompañadas de ojillos metálicos. Estas características también las hacen ideales para los trabajos rudos en la ciudad o el campo. Lo que más les favorece es la suela antiderrapante, que te permite desplazarte por cualquier superficie, además de tener el forro y la plantilla textil, con un acojenamiento que te dará el confort que necesitas. El corte está diseñado en piel, lo que aumenta la durabilidad del calzado. Tu seguridad y comodidad es lo más importante a la hora de realizar trabajos de campo. Por eso es indispensable que cubras tus pies con unas botas adecuadas. Además, las botas Kruggen tienen el diseño para proteger tus dedos de accidentes como compresión y cortaduras, pues cuentan con casquillos de poliamida en las puntas. Además, son dieléctricas, pues aislan el calor y la electricidad. Son altamente resistentes, ya que están fabricadas con piel y suela de hule para brindar un mejor agarre. Además, se complementan con cordones para un ajuste con soporte. Sus colores oscuros son ideales para llevar al trabajo y realizar todas las actividades asignadas de la manera más preparada y segura. Algunos modelos de botas Kruggen tienen una composición más duradera al ser de un corte 100% piel vacuno, con forrotextil dieléctrico y suela de poliuretano antiestático dieléctrico de la mejor calidad. La marca Kruggen es sinónimo de calidad y durabilidad, y eso se traduce a estas botas, que son una de las favoritas de muchos. Amigos, ¿tú qué opinas de estas botas? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios, y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video, y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!